qué ha pasado con pedro sánchez por cierto a raíz de un derecho de que mucha gente me esté viendo nos esté viendo me van llegando algún mensajito y el de un conocido que tengo que tiene un tío en la unidad militar de emergencias me certifica que no le han dejado venir a valencia ayudar hasta las seis de la mañana de hoy es decir que es cierto desde el gobierno autonómico no han hecho digamos todo lo que podían hacer para que la gente vienes a ayudar o sea me lo corroboran no puedo decir que es una persona conocida mía pero me corroboran que ha sido así que ha intentado ir a ayudar y que además está ayudando en buena en el bonaire allí en el supermercado donde no vive nadie ahí está está ayudando así que esa es esa es la historia que tenemos entre manos ahora mismo por lo menos ahora ya está pudiendo echar un cable pero bueno así está aquí el ejército va viniendo a ayudar con por fascículos primero uno luego el segundo luego el tercero en fila india por lo visto bien qué ha pasado con pedro sánchez pues bueno han venido pedro sánchez carlos mazón y los reyes tengo que recordar que a país porta a la reunión de la cecopi no el organismo que se encarga de gestionar las emergencias y les han recibido con cierta violencia se han tirado barro se han increpado ha habido un poquito de todo vale pues resulta que a pedro sánchez por lo visto le ha caído un palo le han tirado un palo en la espalda y han tenido que escoltarle para para llevárselo ha sido un poquito la cuestión parece ser que no ha ido a mayores la cuestión y demás pero qué pasa pues que grupos de extrema derecha han reivindicado parece ser lo que ha pasado ahí esta reivindicación viene de que en un chat grupal alguien asociado a revuelta que son organización juvenil un tanto vinculada a box pero también con grupúsculos de extrema derecha más radicalizados incluso grupos neonazis uno de ellos de un chat que por cierto esto lo ha filtrado el diario punto es en este diario dice que un tal adrián campos vinculado a esto sea digamos erigido como el autor de esta agresión a presidente del gobierno no porque se ha filtrado en estos chats que de hecho en un grupito en los grupos de extrema derecha de telegram ya se empezaba a decir que bueno que los reyes iban ahí que el presidente del gobierno iba a ir y bueno pues han tenido como tiempo para prepararse aquí pongo en uno de estos canales de telegram lo que los mensajes que estaban poniendo no hola compañero acabando comentar que los reyes pedro sánchez y mazón van a ir a la plaza san jordi de paiporta hazlo viral que todo el mundo vaya allí a esperarles si alguien quiere ir a pedirles ayuda están firmando autógrafos en la plaza san jordi de paiporta y parece ser que por la indumentaria de algunas personas incluyendo los politos azules falangistas y los gritos que decían o lanzaban según qué tipo de personas parece ser que sí que podría haber una veintena de jóvenes vinculados a grupos de extrema derecha como la como la revuelta como revuelta perdón que estaban por allí dando por el saco y que serían los principales investigadores de estas agresiones incluyendo la de pedro sánchez que además en este mensaje filtrado según ha dicho el diario punto es decía que le habían reventado el coche que está por confirmar si esto es así si el chat tiene más información que me lo diga porque esto ha pasado esta tarde entonces pues bueno puede haber información que se haya que se haya actualizado mientras estábamos en este en este directo y bueno decir que personas que conocemos los vínculos y los grupúsculos de extrema derecha aquí podemos dar algún dato interesante como el hecho de que hay un grupo que ahora mismo no recuerdo el nombre estoy mirándolo puede no me ha sido un poquito raro como sobre todo se parecen se parecen tantos tenía por aquí el nombre apuntado que están en un sitio en el que tienen su local joventus valentia no me salía me salía valencia joventus valentia que es un grupo escuro juvenil de valentia forum por cierto que tiene su sede en la calle san juan bosco del barrio de orriol en valencia ahora es un barrio que está como al norte de valencia y tienen allí su sede este grupo es conocido porque participó en las protestas frente a la sede del pspv psoe de el hospital de valencia y tienen que ver también están muy relacionados con revuelta y están relacionados también con las protestas de ferraz frente a la sede del psoe un poco para que nos para que nos situemos que por cierto la sede de san juan bosco que es donde está este grupúsculo donde se reúne su sede digamos es donde revuelta estaba llamando a llevar comida y llevar en sedes para la ayuda a los damnificados y a los afectados y las víctimas de la dana de valencia es decir si revuelta que es una asociación vinculada a box de hecho se puede considerar las juventudes no oficiales de box están utilizando la sede de un grupo neofascista para recoger alimentos podemos decir que hay cierta vinculación entre revuelta y estos grupos de grupúsculos valencianos de carácter extremista de derechas creo que la de la vinculación se puede se puede hacer y dices bueno pero box no tiene por qué estar vinculado a la agresión al presidente del gobierno pues nota que cierto sindicato ha dicho que va a ofrecer sus servicios jurídicos a quienes patearon un coche en la comitiva de pero sánchez con este tuit que se puede leer perfectamente que dice entendemos perfectamente la indignación de los españoles ante un presidente que les ha humillado ser detenidos o multados nuestros servicios jurídicos están a su disposición de manera gratuita es decir que aquellas personas que se han comportado como energúmenos ante la llegada del presidente pedro sánchez y de los reyes pues el sindicato solidaridad vinculado a box se ofrece sus servicios jurídicos para ayudarles por si son multados o lo que sea más allá de eso un diputado de box por granada que se llama jacobo robato perote ha dicho que bueno el que le haya tirado un palo a pedro sánchez no se preocupe que mañana le lleva otro palo solo dice un representante político qué pasaría si este representante político fuera de bildu encantaría saber cuál hubiera sido la reacción pero como es de box no pasa nada y bueno esto es un poco lo que ha pasado por el momento pedro sánchez ha dicho que se encuentra bien pero claro la escena de grupos de extrema derecha organizándose para ir a agredir al presidente del gobierno que además pues yo creo que su responsabilidad en lo que ha pasado es bastante limitada debo reconocer que ver a la reina y al rey recibiendo barro no me ha disgustado demasiado pero es cierto que su responsabilidad también es bastante limitada y sin embargo no verles protestar contra carlos mazón o bueno en fin que bueno creo que también ha recibido lo suyo con el tema del lanzamiento de barro con el tema de las protestas y con el tema de la indignación que ha habido en ese momento pero claro yo recuerdo la que se montó cuando a mariano rajoy le dieron un puñetazo que bueno se armó un piso que te cagas y luego resultó que era un familiar suyo todo quedaba un poquito un poquito un poquito en casa pero sin embargo le lanzan un palazo al al presidente al presidente de gobierno pero sánchez y no pasa nada y pues bueno pues se lo merece que pero sánchez de verdad que los santos de mi devoción pero la verdad que vaya a una zona afectada y le caiga un palo luego que sin embargo amáncio ortega se pase y no le pase nada son cosas que a mí a mí como que me choca pero está diciendo por ahí que los reyes no deberían de haber ido tienen que culpa por acaparar servicios si bueno han ido un poco a ver han ido un poco a hacerse la foto pero sí que es verdad que yo entiendo que los reyes son por lo menos el rey felipe sexto es el jefe del estado y cuando pasa algo importante tiene que ir si es que tampoco tiene tu trabajo ir a los sitios ya está quiero decir es es el representante nos guste o no nos guste la segunda constitución es el representante legal de nuestro país su cara visible entonces que cuando hay un terremoto hay un desastre segura gente él vaya ahí pues hombre lo mínimo que debería hacer yo pienso que debería de ir a ayudar y debería implicarse realmente debería hacer bueno yo pienso que no debería existir pero bueno ya que existe está bien que vaya algo está bien que vaya a la comisión de emergencia está bien que esté enterado y está bien que figure y haga algo pero verdad que a lo mejor pues no lo ha hecho todo lo bien que debería no debería de haber ido ahí a lo mejor debería haberlo hecho de otra manera pero en cualquier caso la agresión a las figuras políticas nos gusten o no nos gusten pues no deberían de hacerse a vernos un puñado de barro pues es verdad que tampoco tampoco lo va a matar pero verdad que son escenas que aunque son un reflejo de la indignación deberíamos considerar un poquito qué está pasando ahí sobre todo cuando hay grupos violentos extremistas detrás organizándose y liando la parda que además han atacado de manera indiscriminada y han agraído al presidente del gobierno que además un partido político que tiene bastantes responsabilidades institucionales y que por aquí creo que hoy por hoy es la tercera fuerza de de españa tenga un sindicato vinculado a él que ofrezca servicios jurídicos y asesoría en el caso de que alguna de estas personas que han agredido o que han golpeado coches reciban una multa una sanción pues es para darle para dar un par de vueltas además sus juventudes no oficiales vinculadas a grupos con los violentos como juventud valentia valentia forum batallos 250 que al final son cuatro son siempre los mismos los conocemos todos pero bueno organizándose por canales de telegram para recibir esta gente y bueno otras personalidades vinculados a estos grupos diciendo que ojalá hubiera estado yo allí para haberle agredido también que como pues muy bien pues maravilloso maravilloso no sé muy bien qué pretendían conseguir con eso pero bueno maravilloso esto es un poco lo que ha pasado es una noticia repito bastante reciente es posible que cambien las tornas para cuando hayamos subido esto a youtube o para cuando la estemos comentando mañana en un artículo por ahí estáis diciendo que le ha habido un experto decir que por la legislación el rey pero sánchez no podían hacer nada el que tiene que dar la orden es el pp sí claro evidentemente si esto lo hemos estado comentando tanto en esta sección de actualidad como en la sección del principio donde estamos pues bueno debatiendo sobre estas cuestiones pero la gente pues bueno ha aprovechado la catástrofe para rimar en las cosas sardinas ya vemos a la gente de verdad y para dar rienda suelta a sus conductas extremistas y ahí están y son bastante identificables gente de la falange gente de revuelta de chumentos valentia y otros grupos músculos unos 20 y pico que se han organizado por canales de telegram y un tal adrián campos que según dice el diario punto es y siempre según lo que dice este diario que es la información en la que nos pasamos habría presuntamente dicho que es el autor a raíz de un mensaje filtrado de un grupo de whatsapp que ha tenido acceso el diario punto es de hecho os voy a dejar la noticia para que lo veáis claro esto tiene que confirmarse evidentemente pero vamos lo voy a dejar un poquito por aquí y esto si pudiera matarían a sánchez no tengo poras pero tampoco dudas pues hombre a ver yo quiero pensar que no que tanto como matar no pero golpearle o agredirle pues un poco parece que sí quiero pensar que la gente en verdad no quiere matar a nadie no quiere asesinar aunque sea por las consecuencias lo que ha pasado es un poco vergonzoso y por supuesto que por eso el grupo este valenciano asociado a revuelta que os he comentado puede tener por unos 100 miembros por lo que se dice pues se ve que no habían sido convocados para atacar a la comitiva es decir que no se habían organizado para agredir pero que pues por el camino se habían juntado y habían reaccionado así de acuerdo esto también habría que confirmarlo habría que ver esto como como se resuelve evidentemente no se puede no se puede quedar no se puede quedar así a javier negre también ha dicho si os pilla de cerca ya sabéis no en referencia a la visita de la comitiva esta institucional es increíble javier negra el periodista de estado de alarma cercano al vice habito quiles etcétera y bueno esto es un poco lo que ha lo que ha pasado de momento no se ha dicho nada más mañana subiremos un pequeño articulito comentando todo esto y algún detalle más que pueda salir pero esta es un poco la 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 noticia incluyendo el tema de lo de que ofrecían servicios jurídicos a la gente que ha que patearon no el vehículo oficial de de pedro sánchez la alcaldesa de paiporta ha dicho que había bastante gente que no era del pueblo evidentemente todavía no es porque se habían organizado para ir ahí para el que habéis comentado han sido los de revuelta evidentemente tiene pinta de que sí a la espera de que se confirme del todo porque al final pues bueno está un poquito en el aire pero todo apunta a que podría ser que sí i